Congreso Nacional Renondepe, Ollillapogurí, Feria de la Agricultura Familiar. Ñaneñe MGIC, Pea, Desaucate, Mitigua, Ogaegua. Getate en Biapón y Poneite Iba, Yagesata, Upepe. Peare oñeñande, Uminba e Apojara. Ape ya de copa y tela, productos caseros, y na, ñameñame, ñamina, Cristian, la, va, epobre, co, ape, a, u, are, guay, na. Ya milla, esa, milla, conejo, pato, o, imba, este, a ver, ñañe, ñamina, la, illara, acuerante. Y para mí, ape ya huereco, paite, y na, la, ñicote de mi, na, ñandero, agapube. Ape, amado, florentino, si, ya huereco, conejo, ape ya huereco, conejo, ya huereco, pato, gallina casera, ya huereco, ave, pernil de, lechón, ya huereco, picante, trocandil. ¿De cuáles las ventas, ena? Ojo por nada, gracias a Dios, se, se vendió súper bien, bastante bien. Y, está, le estamos esperando a la gente, si quieren llegar a, a comprar, a ver, tenemos ahí lechón entero, lechón media red, tenemos, así parte también, eh, oveja, ahí tenemos también paleta de oveja, estamos, para, para servirle a ustedes, y, para todo lo que van llegando, les esperamos a todos. Ape, ya se llama, ena, la, butifarra, casera, es, treí, coa, esa, ape, ñeñe, mita, la, eh, inba, de, ya, andi, eh, va a esa, pa señora. Y, para mí, da. ¿A dónde era, ena? Sí, cerera, maría y sasi, ayú, capiatá, ui. Capiatá, ui, sí, señor. Ape, mírase, eh, a ande, productos, ena, ba, ele, huereco, huereca, todo eso, camiñan, de, eh. Ya, ya se, ahí, se, ena, huereco, butifarra, casera, lo, gamiza, algunos, eh, supe, ya, huereco, enrollado de cerdo, ya, huereco, chichano, huitín, riguazú, casero, y, te, ya, huereco, huevo, casero, ya, huereco, abaticú, y, quesú, araminó, e, irajú, ya, huereco, peité, mandú, y, completo. ¿Pate, co, la, venta, ena? Vamos a, ya, poná, pero, ya, ya, está, ahí, tiene, la, producto, no, ya, no, 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 invita, a, la, ciudad, ni, que, todo eso, ya, ya, ahora, ya, poná, la, producto, y, poná. ¿Cuál, pe, pende, producto, y, te? Así es, señor. Ahora, se me풀 a hacer, zepe, ya, pende, pe, cro möglich, la paraguazú, mía, ...ierspe, sonra 오, pe, la encouragesiah, el, guazú, la animal doméstico, ja, la, vaticú, yo, me, Motion Dá para ahí Y poritha, hay Java, o te, Chaoca, o,era, Guatava, Ministerio de Agricultura y Ganadería, la beneficiaje está, o, ga, wap, porundu, ya, se, po, arape, o, o,eru, yehita, o, Ge, Chaoca, o, en Bia por chavira.